Hoy por hoy estamos estables, estamos en la previa de las fiestas, estamos un poco asustados, es decir, hemos notado mucha reunión, mucha fiesta clandestina con más de 20 personas y hemos observado bastantes contagios. Por eso que estamos muy atentos. Si bien la situación hospitalaria y sanitaria está estable, con una internación típica para la fecha del año, sin grandes sobresaltos, este equilibrio en poco tiempo se puede alterar, por eso que estamos muy atentos a estas situaciones. Nosotros cuando hacemos por ahí una evaluación epidemiológica, un poco sabemos lo que ha pasado por los contagios, de dónde vienen y demás. Yo con esto no quiero ser ni juez ni quiero ser policía. Nosotros notamos, por ejemplo, un par de recibidas, un par de egresos, observamos dos fiestas importantes con nombre y apellido de cumpleaños y demás con mucha gente, un asado que por ahí permitido, porque está dentro de los permitidos en la fase y con protocolo, pero notamos muchos infectados ahí. También notamos que volvió un poco el pico a los penitenciarios, es decir, el tema de la visita que están teniendo hoy por hoy los internos, genera que el penitenciario también se contagie y esos son un poco los aumentos de estos infectados. Hoy por hoy están permitidas las reuniones sociales, hasta 20 personas. Esa reunión social, por ahí seamos inteligentes, tratemos de protegernos, es decir, no compartamos utensilios, tratamos de mantener un poco la distancia social y evitar por ahí el contacto físico también, como para disminuir las posibilidades de contagio. Lo que se nota en la ciudad en los últimos días es como cierta normalidad, uno anda por la calle y ve muchísima gente, también hay mucha gente sin barbijo. Sí, lo hemos notado, sin tomarlo como excusa, yo creo que la población está cansada, es decir, esta situación nos tiene un poco hartos y es a veces cuando nos relajamos, insistimos. Por ahí queda poco tiempo, está más cerca al final, tratemos de no bajar la guardia, seguir con las medidas de bioseguridad. Todavía es una enfermedad que no tiene cura, porque no tiene cura, y depende un poco del mecanismo inmunológico y el mecanismo de defensa que pueda tener cada uno de los organismos para determinar si va a ser grave o no ser grave la enfermedad. Bueno, ¿hay contacto con Región Sanitaria Novena para saber cuándo existe la posibilidad de que lleguen vacunas a la barría? Tuvimos un contacto, pero no fueron muy explícitos, porque todavía no sabemos bien qué vacuna viene, si es monodosis, si es polidosis, cómo va a ser la manera de conservación, es decir, todavía no tenemos bien los datos fidedignos de cómo va a ser la vacuna que llegue. Y lo que sí nosotros tenemos preparada la infraestructura, tenemos los freezers, la cámara de frío, los lugares, las vacunadoras y todo, como para en el momento que Nación, a través de provincia y de la región, nos traigan las vacunas, comenzar con la vacunación. ¿Y la vacunación va a comenzar por el personal de salud? Las primeras normativas que bajaron eran personal de salud y posteriormente todos los que sean mayores de 60 años y pacientes con comorbilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!